Canto por los que murieron Por su cariño a la vida Canto por todos los muertos Yo lucho y canto Contra esta hora de espanto Pero entre tanto Canto porque esos muertos Podrán llegar a sus muertos Canto por todos los muertos Por las rezas traidoras Que le cronquearon las horas De ver la luz de sus muertos Canto por todos los muertos Yo lucho y canto Contra esta hora de espanto Pero entre tanto Canto por esos muertos Podrán llegar a sus muertos Todos los asesinados Por la junta y por la CIA Se levantarán un día Para siempre liberados Canto por todos los muertos Yo lucho y canto Contra esta hora de espanto Pero entre tanto Canto porque esos muertos Podrán llegar a sus muertos Pues la sangre derramada Por la mano traicionera Un día, un día cualquiera Por fin ha de ser podrada Canto por todos los muertos Yo lucho y canto Contra esta hora de espanto Pero entre tanto Canto por esos muertos Podrán llegar a sus muertos Canto por todos los muertos Canto por todos los muertos